Amigas y amigos, continuamos y abordamos algo que es noticia a nivel internacional, lamentablemente como fuente de Venezuela, sobre todo por la zozobra que representa la amenaza de las disidencias de las FARC que están acorralando tanto a venezolanos como colombianos en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Por quinto día consecutivo se registran estos hechos lamentables en los que incluso hay pronunciamientos importantes de parte de las autoridades inmigratorias en torno a la movilización de miles de personas resguardándose por la acción criminal. De delito a crimen hay un paso muy grande y es la gravedad del hecho punible. Y estos son criminales los sujetos que están operando a diestra y siniestra. ¿De qué se trata? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el origen de toda esta lamentable situación? De inmediato consultamos la opinión de un experto que conoció el monstruo por dentro, amigo de esta casa, forma parte de la familia de EBTV y está invitado con nosotros acá en los estudios con la debida y recomendada sugerencia de parte de las autoridades de salud pública con el distanciamiento físico y social, general Antonio Rivero, general en situación de retiro de la Fuerza Armada venezolana. ¿Qué está pasando en el Arauca? General, bienvenido, buenas noches. Gracias, José. A más de seis pies. A más de seis pies, de hecho. Mira, tú dijiste algo que se refería solamente o refirió solamente el caso de estos criminales como son llamados disidentes de la FARC. Entonces, son de la FARC. O sea, son terroristas, son igualitos, narcotraficantes, etc. Pero, ¿qué está haciendo peligroso o qué está haciendo cada vez más criminal esto? No solamente para Colombia, sino para Venezuela y para el orden internacional o para la estabilidad internacional. Es precisamente el régimen o la narcotiranía de Nicolás Maduro lo que dejó en legado el difunto traído Chávez y esto hay que recalcarlo una y mil veces. Chávez hizo alianza con la FARC, Chávez hizo alianza con el ELN para establecerse en Venezuela para eliminar, tú conocías los delitos de la frontera, la vacuna, el abigato, el secuestro, que era el principal negocio de financiamiento de la guerrilla colombiana, tanto en Colombia y en Venezuela. Y que posteriormente se introdujeron en el narcotráfico y tomaron prácticamente todos los carteles de habido y por aveo o la participación para financiar. Y bueno, a raíz de eso y ante la negativa que tuvo Chávez al principio de su gobierno del director de la DCI, Guleneta Hernández, del director del DGC, del DIN en ese momento, general Poyoli, de interactuar con estos grupos para buscar mitigar estos delitos fronterizos y poder generar una relación a escondidas de toda ley y por supuesto en traición a la institución militar, al país, por lo que estos individuos estaban causando. Bueno, a raíz de eso y después de esa negativa de suministrarles recursos, porque eran financiarles recursos, de suministrarles armas a esto para irrumpir contra la estabilidad de Colombia, pues ante esa negativa posteriormente entonces el financiamiento, al no poder tener la facilidad de entrega de dinero, pues se convirtió el narcotráfico en rutas del narcotráfico controladas desde Venezuela precisamente por individuos como Diosdado Cabello, como Rodríguez Chacín y así sucesivamente, inclusive los hermanos Adán, Chávez y todos ellos controlaban el tráfico de la droga por esa zona de la policía. Bueno, se establecieron en Venezuela estos grupos de incidentes con zonas de alivio, campamentos, rutas de narcotráfico y ante la actualidad de lo que fue, ese llamado proceso de paz que hubiera sido pues de los más garantizados sin intervenir y como intervino a sus sanchas y por supuesto al acomodo, los Castro y por supuesto Chávez o el régimen de Chávez, pues terminaron pues favoreciendo estos individuos. Pero esa disidencia o lo que llaman disidencia o esa contraposición que tuvieron algunos que siguieron con las armas, que siguieron incrementándose, que tantos frentes hay, que podemos decir que todo ese proceso de paz fue un fracaso realmente, escasamente algunos cuantos pues están en filas políticas que entre comillas yo digo infiltrados allí por introducir lo que pretenden de tomar a Colombia como tomó el socialismo a Venezuela a través de Chávez por vía de La Habana, por vía de Moscú y ahora esto. Y esto que hoy está sucediendo, esa disidencia termina es que ante el respaldo que tiene Maduro de Jesús Santrich, de Iván Márquez y que envía al ejército venezolano, a la Armada Venezolana, a la Fuerza Aérea Venezolana a combatir estos disidentes que saben dónde están porque anteriormente poblaban por igual estos territorios venezolanos, pues termina en esta pugna, en estos choques armados, donde se ve la gran debilidad de la Fuerza Armada que termina con muertos oficiales, termina matando civiles y esa gran migración de más de 3.000 personas hacia el lado colombiano. General, no quisiera estar ni en los zapatos de estos oficiales venezolanos que tienen que ver con dolor lo que está sucediendo. Como son utilizados. Como son utilizados y no quisiera tampoco estar en los zapatos de los venezolanos migrantes. Tenemos que hacer una pausa y quisiera en la próxima parte conversar sobre algo que también profundamente me duele al ver la negativa por parte de quienes les pueden autorizar el ingreso de la vacuna contra el COVID-19 para los venezolanos en nuestro país. Estamos conectados acá en los estudios con toda la comunidad global y en entrevista con el general Antonio Rivero. Nos aparten, ya volvemos.